Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati Nada es lo romantic, tú te ves cara D3, classic, 4, fantastic, cualquier problema a ti Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta, freaky, Nati Nada es lo romantic, tú te ves cara Bici, classy, encuentro fantástico Di que es problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome, que yo no voy a fantomear Te voy a coger la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto Saca la esposa y el video me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una Nati Lo joder debajo de los cobles Ninguno se compara y mami, si el culo es que hay moe, baby Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky Nati, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tocándote, quiero que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Oh Fercho, Fercho Kale, 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 eh Julia Ey, this baby me go Brr Ey, yo Mauro Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Esperíamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensando que salí del caserío Quiero probarte que hacer esta noche Bebé, me trae la cuenta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto full de gasolina Pistas, dos climas llegan Con la guay y ti me desespero Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy de ACM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto a palgino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Tú fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni dejar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No, 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 no. En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen, sé que te dejo este asumen Y de una de pecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas de rebelde Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que me diste, levite Dale pa' la escondite, no teme arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jankando, a ver si coincido, ey Y por si estoy contigo, mi nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no quieres la piso, ey Pero en confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás, ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito I just want all your approval Keep my heart, no need for removal From your heart, let me be lucky Yeah, if we end up, be sure Yeah, if we end up, be sure Yeah, if we end up, be sure How is this? Yeah, let me be Let's go She's still fucking up Fuck it, all the parties, love a shot I made a word Can I love a whole mission, please? If I could only be what you need Cause I've been dreaming of you Every night, please don't open my eyes Dreaming of you When I turn off the lights ¡Gracias!